Bueno, ya esto prácticamente es el final. Ahí dice Barcazen Centrale Erlers. Quiere decir que acá prácticamente quedan las barcazas, que son estas que ves ahí. Y sirven para hacer... mucha gente hace sus fiestas, las alquila por un día y le dan el servicio con mozos, buffets. Es un viaje maravilloso, yo ya tengo varios videos de eso. He viajado varias veces a fiestas y realmente es un sueño. Ya esta es la parte final, no sé si puedes ver al fondo. Dice Derconi, es un teatro del Rey León. Es como 70 euros más o menos cuesta la entrada. Es un espectáculo que ya tiene 10 años, imagínate, 10 años y la gente sigue yendo. Simplemente tomas un ferry, cruzas y puedes ver este espectáculo y regresas nuevamente en el ferry. Acá todo es con el agua, con estos canales maravillosos. Y bueno, al fondo, a ver si aprecias, ese es el Filarmoní. Es uno de los edificios y las concesiones más caras que han hecho acá en Hamburgo. El presupuesto fue más o menos de 30, 50, 70 millones, perdón, de euros.